En los últimos años se han autorizado los mal llamados campeonatos de caza de zorro, que claramente vulneran la ley 13-2013 de caza de Galicia. La celebración de estas acciones para nada fomentan los recursos cinegéticos y el medio natural, además de no existir un censo de zorros que aporte información acerca de la densidad actual del zorro a nivel local u autonómico. En Grupo Lou Galicia queremos destacar la labor ecológica del zorro, controlando las poblaciones de pequeños vertebrados que pueden ser perjudiciales para el ser humano, y ayudando a mantener el equilibrio ecológico al eliminar carroñas de nuestros montes que pueden ser focos de infección para otros animales. Es una actividad que conlleva la muerte gratuita de un animal que no es comestible y además incide negativamente en el equilibrio ecológico.